Eso, pero usted me dice que, ya, usted me dice por el motivo al taxi, ¿verdad? Claro, eso tiene que sacar, claro, claro, pero está bien, pero a usted le compete eso, no le compete. Dime, el policía te presta la documentación. Claro, usted es policía de prevención. Por eso. O miento. No está en el documento normal, si no tienes ningún temor, y continúo, no hay problema. Pero no me está diciendo, ¿por qué motivo, pues? Tengo que pasar a revisitar eso. Dígame. Bueno. Ya, al TOTUS. Ya, al TOTUS de Pasión de la República, ¿no? Ya, nada más. Ya, al TOTUS, ¿de dónde? Ya, ya, al TOTUS, ya. Ahí está, de allá. Ya, foto, foto. Ya, ya, ya. Ya, ahí está, de allá. Ya. Ya, dígame, a ver, dígame. Dígame usted, usted lo está escuchando, a ver. Muéstrame su documento. Ya, usted se puede identificar antes de identificarme yo. Ya, a ver, a ver, ya, chico. Ya, no hay problema. Claro, normal. Tú no tienes nada que... Pero, por eso le digo, pero, ¿cuál es mi falta que yo he cometido? A ver, a ver. Mira, ya, ya me sacaste el de internet. Pero, ¿cuál es mi falta que yo le he cometido? Por eso le digo, ya, 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 ya. Yo mito, tengo mi letrero de TACHI. Tengo mi letrero de TACHI. Ya, por eso le digo, ya, yo tengo... Pero usted me... Que yo me identifique. Por eso, por eso, yo me voy a identificar, normal. Identifícate, tú vas a pasar a requisitorio, ¿no? No tienes nada que... Por eso, me pasa. Ahí está, yo me voy a identificar, no me estoy negando. Ya, 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 ya. ¿Y a quién le competen, entonces? Al Ministerio de Transporte, al AATU y a la GTU. Gerencia de Transporte Urbano. ¿Quién le competen a AATU y a la GTU? Ellos mismos son lo que ponen, los fiscalizadores. Ellos no, ellos... Ellos son... O ellos, entonces, están pintados ellos. Un accidente de tránsito o quinto... Pero están pintados, entonces, ellos. ¿Usted me está haciendo eso? Por eso, el AATU te interviene... Por eso, ellos están pintados, entonces. ¿Puede sentido? Ellos tienen el derecho a intervenir. Dígame, dígame. ¿Sabe que la policía te dice que te puede poner tu papeleta? ¿Papeleta por qué? ¿Cuál? ¿Pero cuál? ¿Quién me está interviniendo? ¿El señor o usted? ¿Pero quién me está interviniendo? Te voy a explicar. Ya, explíqueme, a ver, le voy a escuchar a ver. Toma, estás la 2A, ¿no? Sí, tengo la 2A. Hay tres maneras de un objetivo policial de intervenir. Sí, gracias. Un operativo policial. Claro, ya. Es una infracción. Gracias. Y una revisión de documentos. Y con su entidad. Claro. Si tú estás leyendo y sabes defenderte. Claro, yo sé, por eso, amigo, yo sé mi derecho. Usted que me quiera decir, no me dice nada. Por eso no me dice, no sé cuál es la falta. Se pones faltoso, así de esa manera. ¿Pero quién se está poniendo faltoso? Yo tengo, es que es mi derecho. Por eso, ahí va para mi página que tengo ahí yo. Ahí está bien grabado. Muchas gracias. Ahí la sigue. Ahí la va a compartir. Va a ser famoso usted. Famoso va a ser. Era conchet.